Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso ahora sí con el plato fuerte del día de hoy. Hoy vamos a hablar de todas esas informaciones y por supuesto de lo rápido que se le pasa la fiebre a algunos artistas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que duran tal vez una semana, un mes con una red social y otros solamente duran un día. Y este fue el caso de Jay-Z luego de que causó furor en todo el mundo porque se anunció de que había realizado su cuenta de Instagram formal. Luego de un día, 24 horas solamente le duró este experimento a Jay-Z porque de inmediato eliminó su cuenta. Muchas personas tratando de buscarla para ver si seguía Jay-Z para enterarse de muchas cosas del artista, de su vida personal o proyectos a través de su cuenta. Pero lamentablemente nunca la encontraron y esta fue la razón. Bueno, con dos millones de seguidores y una sola publicación, simplemente hizo como la entrada a la red social y de inmediato, luego de 24 horas, el señor eliminó su cuenta de Instagram. En este caso, muchas personas estuvieron buscando al esposo de Beyoncé, quien se lanzó a las redes sociales este pasado martes 2 de noviembre, compartiendo un póster de la nueva película de Netflix que estará produciendo y que se estrenó esta semana. Lo más extraño es que el artista rápidamente superó los dos millones de seguidores. Por eso, eso fue increíble. Pocas personas pueden lograr llegar, aunque sea un millón de seguidores de inmediato, luego de crear su cuenta. Y lo más raro que yo me encontré es cómo la gente puede hallar a esa persona tan rápido, sin saber que tenía cuenta. Y de un momento a otro, ya teniendo dos millones de personas siguiendo a Jay-Z. Y hizo una estrategia, estamos acostumbrados a que muchos borren sus cuentas, que borren sus publicaciones, que hagan cualquier berrinche por ahí, pero Jay-Z lo hizo totalmente diferente. Abrió su cuenta, superó los dos millones, publicó este post donde hablaba de su nueva producción de Netflix que está ya de estreno y le dijo adiós, chao. Aprovechó y llegó a dos millones de personas en menos de 24 horas, hizo su cometido y luego lo eliminó, porque él ha sobrevivido todo este tiempo. Y es algo que estuvimos comentando cuando dimos a conocer la información de su nueva cuenta de Instagram, de que él nunca ha necesitado de las redes sociales. Porque aunque no la tenía, no tenía su cuenta de Instagram, él tenía sus publicidades y no le quitaba la fama que él ha obtenido durante años. Y por supuesto, muchos de sus seguidores se alegraron en el momento de su decisión de hacer esta cuenta de Instagram, porque por ahí se imaginaron que se iban a enterar de muchos detalles, que tal vez no tenían en cuenta o no se enteraban hasta un tiempecito después, porque tenía que esperar que a través de un portal, que vendiera la exclusiva. Y como la cuenta de Instagram es un poquito más directa con sus seguidores, se podrían enterar de los conciertos y demás. O que Beyoncé lo publicara, que la gente se diera cuenta que estaba en otro país, porque esa era la única manera de saberlo con los paparazzi, que hacen un tremendo trabajo, que es de admirar a veces, de verdad, porque la gente siempre quiere saber en qué andan sus artistas. Y de esta manera era que Jay-Z se mantenía en la palestra, todo el mundo comentando que estaba siendo el artista. Y yo lo que quiero saber ahora es que si cada vez que él va a publicitar algo, va a abrir la cuenta y luego la va a comprar. Posiblemente. O sea, solo será para estreno. Voy a estrenar algo, déjame abrir mi cuenta de Instagram y ya hasta ahí llegaría. Sería una buena táctica, entonces así las personas se apurarían, como dice el dominicano, se pondrían más activos para poder seguir al artista antes de que él tome la decisión nueva vez de eliminar la cuenta. Cosas que hacen los artistas que a veces nosotras no entendemos, pero hay que dejársela pasar porque ellos tienen el dinero, tienen el tiempo y tienen toda su fama. Y nosotras siempre estamos pendientes a qué paso dan cada quien. Y a veces ni siquiera, o sea, tienen tiempo y de todo, pero a veces ni se saben manejar, lamentablemente, tengo que decirlo. Otra cosa que anda por ahí comentándose es de que, y posiblemente era de Jay-Z esta decisión de hacer la cuenta, pero es parte de lo que se ha vivido y es parte de lo que se han preguntado los, obviamente, todos sus seguidores con respecto a las decisiones que se han tomado de tan apresuradas, porque no dejaron que asimilaran de que él tenía esa cuenta cuando ya estaba eliminada. Bueno, así son los artistas, Maggi, cualquier cosa puede pasar. En algún momento se pueden sentir bien, en otro momento no se sienten bien, borran sus cuentas, hacen lo que sea para llamar la atención. Y es el caso de Jay-Z, que nos tiene hablando de él. Pero muchas personas que quieren estar en la palestra, quieren llamar la atención de cualquier manera, tenemos que estar pendientes a ellas. Y unos, que es un tema de conversación en República Dominicana, desde que se anunció que su parada final sería en su país, República Dominicana, es el grupo Aventura. Pues las boletas se agotaron rapidísimo, la gente está pidiendo segunda función y por ahí andan los que tienen tour joseando de una manera, porque tú sabes, verdad, que la andan buscando para que la gente vaya a su concierto. Si encuentran es de terreno, pero la gente quiere ir como quiera. No, ya están agotadas a nivel general, porque esto fue cuestión de minutos. Muchas personas que querían su VIP o su special guest, que se quedaron por ahí, que están joseando los suyos. Bueno, el mercado negro, el mercado negro, como nosotros decimos, que posiblemente usted lo encuentre por ahí, usted tiene que ser un joseador de alante a alante, como dice el dominicano, para que pueda conseguir su boleta y asistir al concierto de Romeo Santos. Muchas personas que tenían ese dinerito guardado, esperando que se abrieran las ventas de las boletas. Y muchos se quedaron ahí mismo, en la espera de la página, que la dejaran ingresar. Tuviste el viernes, como las redes sociales se llenaron de mucha gente en espera, publicando que los boletos agotados, que iban a ponerlo para el sábado a las 10 de la mañana. Eso fue, o sea, la gente que estaba esperando, para ellos fue un caos total, para poder conseguir una boleta de donde sea. Y muchos se quedaron fuera, aún así, ingresando temprano a la plataforma, nunca se le dio el acceso a la página porque estaba muy congestionado. Recuerden que es un concierto, donde iba a finalizar, donde va a finalizar, esa gira mundial de aventura, que posiblemente sea la última, según lo que dicen sus integrantes. Espero que yo lo ponga en duda, porque recuerden que también, así como era la última, era el último concierto y ya cuánto no van. Entonces se convirtió en una gira y por esto es que yo digo que tal vez hay posibilidades que en otra ocasión vuelvan a reunirse los exintegrantes de aventura, que ahora son los actuales por el momento, a hacer otra gira o otro concierto. Pero se agotaron este domingo las boletas del concierto de la agrupación de Bachata Aventura, que está pautado para el próximo sábado 18 de diciembre en el Estadio Olímpico. Las boletas del cierre de la gira inmortal estuvieron disponibles desde el viernes a las 3 de la tarde, pero por la cantidad de personas que entró a la plataforma fue pausado hasta el sábado a las 10 de la mañana. Y por supuesto el evento llega en la mano del empresario artístico Simon Díaz. Romeo sorprendió también a sus seguidores. Por supuesto al informar el cierre de su gira en la República Dominicana, en un momento que nadie se lo esperaba, sobre todo esa visita que él tenía aquí en el país, y que se enteraron algunos días después, cuando él colgó un video, donde se dio a demostrar que él estaba por la tierra de la Quisqueya Bella, y por supuesto ahí aprovechando la escenografía, el paisaje, él aprovechó y sobre todo de los proyectos de turismo que él estaba implementando aquí en República Dominicana, también aprovechó para anunciar que el cierre de la gira de aventura inmortal iba a ser en República Dominicana. Una sorpresa que, por cierto, recuerden que este fin de semana se dio el concierto de Raúl Alejandro. Muchas personas que ya tenían la boleta de Raúl Alejandro la vendieron para poderse comprar la boleta de aventura y muchos de ellos se quedaron sin nada, tú sabes que la gente es muy creativa y en nuestro país no esperan, no pierden tiempo para estos memes y todas estas cosas. Vi uno que decía, pareja que está feliz, que se va a pelear y va a vender la boleta de aventura. Sé que están ahí, los estoy esperando, porque mucha gente se quedó a sí mismo esperando la boleta para poder conseguirla, y no pudieron, entonces están mencionando que deberían abrir una segunda función de este concierto. Bueno, Raúl Alejandro hizo una segunda función, porque aventura en su país, donde Romeo, su corazón se siente dominicano, no puede abrir una otra función. Y luego asistió también, asistió a los premios soberanos, que eso no se había visto hasta el momento. Exacto, llegó de sorpresa. Hay muchas sorpresas. Entonces deberían, yo creo que sí que deberían abrir otra función, porque la gente lo está esperando y como se supone que es el último concierto de aventura, hasta algunos años, lo sé, lo siento. Sí, porque hace años cuando se separaron también dijeron lo mismo, que era la última participación. Y luego dieron un regalo a sus fanáticos en la pandemia, donde hicieron este concierto, lo sabemos muy bien. Luego anunciaron un único concierto. Único y último. Último. Exacto. Y estamos viviendo una gira de aventura inmortal. Exacto. Así mismo el nombre inmortal. Yo creo que deberían de agregarle un día más a esa gira, que lo pongan hasta el día 19, para que puedan hacer otro cierre. No, y viernes, porque tú sabes que los domingos a veces se complica, aunque la gente como quiera. Las personas no perdonan esto. ¿Cuánto es un artista que le gusta? El 17, abrir otra función. Nadie sabe. 17 o 19, tienen esas dos fechas, o si quieren ponerlo a una semana después. Ustedes pueden y se lo merecen. Así que también sus seguidores se merecen este sacrificio, porque yo sé que es agotador tener una gira a nivel internacional y que tú tengas una fecha pautada y que luego tengas un itinerario después y que tengas que reorganizar tu vida. Sabemos que para los artistas es un poquito complicado, pero también sus seguidores, como siempre han sido tan fieles, merecen ese regalo de Navidad a Jaycee. Merece que Aventura le dé esta otra sorpresa de que abra una segunda función y que pueda hacerse este concierto, porque si ya se llenó en esta ocasión y hubo un caos a través de esta página, imagínese usted, toda esa población que se quedó fuera del concierto y que pueda tener la oportunidad de comprar sus boletas, eso va a ser un segundo lleno, porque total, porque de esto no hay duda y lo sabemos. Yo seguiré teniendo fe y esperanza y mientras tanto, si llega el 18, veré mi concierto a través de mi celular, como he visto los demás. Claro, gracias a Dios tenemos amigos que hacen sus inversiones a tiempo y que pueden llegar. Exacto, yo lo veo, yo de Raúl enterito, los dos días, o sea, yo estaba ya en Altos de Chabón. Nadie me puede decir que no. Si no permiten, tal vez la prensa que grabe y transmita esos conciertos en vivo, porque para eso se paga una boleta, para que usted vaya al lugar y lo disfrute, aunque se ha utilizado mucho la modalidad de lo streaming. Pero hay muchos conciertos que se vuelven tan privados, que no permiten que se transmitan ese concierto, esa actividad. Pero gracias a nuestros amigos, seguidores de Instagram y de los diferentes portales, podemos ver el concierto porque como ellos pagan la boleta y quieren presumir de que se encuentran ahí, usted ve que graban absolutamente todo y a veces hacen hasta transmisión a través de las plataformas. Para que usted vaya haciéndose de la idea y nosotras nos enteramos muchas veces de lo que pasa en los conciertos es vía Instagram, Facebook o otra red social. Pero, Jaycee, tengo que dar una súper recomendación, y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es con Género Autocentro. Recuerde que allá usted podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Síguelo a través de su cuenta de Instagram como arroba Género Autocentro, los mejores servicios por parte de este equipo. Y usted, por supuesto, que no se lo puede perder. Así es, May, y mientras tanto vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna.